jajaja y a sukiyos Aaaaaaaaaaah bueno voy para la loma o... y a un deriva otro deriva un caballero negro, otro caballero negro No sé qué, dejaste la partida porque... ¿Ves? Digo, salte de la partida, salí de la partida. A ver, no, no, no voy a salir de la partida. Se murió, primo. ¿Tienen arma? No, dije, salte de la partida y ¡pum! se murió. Me abandono, me abandono, me abandono. ¿Qué haces? ¿Ves? Todo el equipo está muerto. Mira, no es para que se cojan nuestras... ...otras cajitas. Mira, ¿ves? Me abandono. A ver, vamos a ver. Voy a ver si voy a coger Una arma Lo más rápido posible Y que pueda Cuando tengas un arma ya estemos muertos Ese es un punto Pero intentemos Más de yo ya se murió A ver que eran Seis Cero Por lo menos si vas para allá Ya baila en las piezas de la playa Agarra, coge Bueno, mira morí Mira que morí Sí, ya me morí Y se murió Uy, escopeto Eso pasa cuando confías en Fernando Eso siempre pasa cuando Tratas de agarrar una llama Donde cae al principio Mucha gente y te matan Es que yo digo mentira Es para que me lo marques desde el principio No te estoy gritando Una ya, una Ay, sí, sí, sí Cómo no Cómo no No me creí No me creí A ver Hablando Soy el único que te va a afectar en el video Baila en las piezas de playa Ok ¿Qué dice acá? Helping a their food Become a pro ¿Qué cosa? Baila Gracias Ahora nomás ve a la otra Si es que puedes A la otra de abajo Me doy una escopeta Es que déjale su muñeco A ver Vamos a ver si puedo ganar Escucho Bebé Olito 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 Estuve mirando Olito Directo ¿Qué? Y yo soy el único que está mirando En su directo Ah, con razón Yo decía Bueno, alguien me está mirando A ver Ustedes murieron aquí, ¿verdad? Voy a jugar Ya está Ahí va el D Y aquí en la mitad Ok, ¿quién tendría ¿Quién quería ver Si puedes jugar? Qué raro mueve tu arma ¿Quieres un youtuber famoso? ¿Qué bestia? ¿Te mataron? ¡A tus que! ¿Te mataron? Sí ¡A tus que! ¡A tus que! ¡A tus que! ¡Me tengo que poner al momento preciso para que quede bien! Tú, atusca Él, atuscan Nosotros, atuscan Ellas, atuscan ¿Qué? ¡A la misma vez! ¡A la misma vez! ¡Pónganse en la skin de... ¿Tienen la ruina? No ¿Tienen esta skin? ¿La que tengo? ¿Cuál? ¿Tienen esta skin? Es que no tengo con el baile de corazón De bonio Sabía que tenía en mi otra cuenta Y yo también Esa es la cuenta que no tengo nada ¿Qué te dice Fernando? ¿Este skin? No El de la una yo tengo A ver A ver ¿Tienen esta? No Yo tengo A ver ¿Tienes? ¡Eso ocupa la luz! ¡Pero! ¿Quién está gritando atrás? ¿Tienen esta? ¡Eso ya! 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 ¿Quién tiene? ¡Eso ya! ¿Tienen a este? No ¿Tú tienes esto? ¿Qué? ¿Y hoy me tienes esta skin? Payaso ¿Lo tienes? No No ¿En serio? ¿Y tienes con la ruina? Pero no la tengo ¿Y por qué no la tienes? No la tengo Nomás llego hasta la skin de Ascua Bueno Ya juguemos No sé cuál será más alta Aspid o Ascua ¿Quién está? Ustedes tienen este emo ¿Qué? ¿Qué es el más raro del mundo? Oye Me están amenazando ahora ¿De qué? Desconecta el wifi Si no te brincas a la casa ¿Qué cosa? Tienen el baile Más raro De todo el mundo Ahí vengo Te voy a poner listo ¿Cuál es este? Yo no tengo ningún baile comprado Pobre Tú Atusca Él Atusca Nosotros Atuscan Ah O sea Todo esto Lo que tengo Yo no lo he comprado Mi primo lo ha comprado ¿Y por qué estás en su cuenta? Ahorra Y compro Yo voy bien Juego Y juego Y subo Y subo a nivel de todo ¿Y por qué juegas en tu cuenta? En su cuenta Porque he dicho Se me pueden prestar Y después digo Como Dijo como Estoy subiendo Muchos niveles Y le estoy Y como Está en la universidad Ya no voy a poder jugar ¿Y me voy a regalar a su cuenta? Porque yo tengo el skin Este La racona experta ¿Qué es ese? Es el skin de De sesión uno El más raro ¿Qué ocurre? Él Atusca Tú Atusca Ellos Atuscan Nosotros Atuscan Yo ¿Por qué estoy ahí, tío? Haciendo eso Haciendo eso Haciendo el skin Haciendo el skin De ese hombre Con Haciendo Haciendo Ya caigan Y el otro No, Yumi Yumi se va a caer Adrián Adrián Ya cae, Adrián Adrián Se llama Se llama Yumi Se llama Yumi Adrián 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 No, hay un ave Ahí, hay un pájaro Hay un pájaro Un pájaro Es un ave No, es Superman Es tu madre Mi madre es Superman ¿Te imaginas? ¿Cómo lo sabías? Ouch Voy a bañar Voy a bañar Ahora Ha descubierto Su Su identidad ¿Dónde es tu casa? Que asco Me mató con Rivo Y ver Hola ¿Qué? ¿Dónde estás? Me mandaron a cerrar una casa Que asco Es un default Si voy a revolver nomás Se está tomando Estos juegos mías No A pico, pico Ahora reviveme Reviveme La peor forma que se puede Que uno se le mate Reviveme Foras Foras No, mejor yo te río Porque voy a necesitar ayuda Mejor no revivo Pero el que me pueda revivir Primero El que me reviva más rápido Mejor Pues así ¿Quién crees que va a ganar? Pues no llegué Al 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 No estudian, ni siquiera se bañan, no sé por qué, un buen reventoso, no sé cuánto. Bueno, yo me hice eso, que tienes que hacer, suicidarte. Porque Fernando también lo hizo, no sé siquiera. Se mataron a ver, dijo, chau, voy a morir a mí porque no me van a explicar. ¡Niau! 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 Él, él, atusca. Él, atusca. Tú, atusca. Ellos, atuscan. Atuscan, ellas, atuscan. Yo, mi ratita, a jugar al Minecraft. Yo, mi ratita, a jugar al Minecraft. ¿Juegas al Minecraft? ¿Qué noob? Yo juego el mejor juego del mundo. Roblox, yo me dijiste que tú jugabas Minecraft? Yo juego Roblox. ¡Máximo! ¿Qué ahora es Roblox? Roblox es mucho mejor. ¿Y me dijiste que tú jugabas Minecraft? Yo juego Roblox. ¿Y? Tú decías que jugabas Minecraft, ¿no te acuerdas? No, yo juego Roblox. ¿Hace tiempo? Roblox peor, te dice... No. Se murió. Él... Me voy a suscribir a tu canal. Él, atuscan. Tú, atusca. Ellos, atuscan. Nosotros. Atuskan, ellas, atuskan. Ya, ya no se escribió el kreo. Comenta. ¿Ah? Comenta. Ah... Sí, a ver, si puedo comentar. Hola. Lo más sencillo. Mier... Ah, no, no tengo ni... No tengo... No tengo... Que fake. Él, atuska, tus... Atuska, tus otras atus... Muy bien, trae una sección. Espérate, que... Dile una sección de... Y... Ay, me muero, ayudo. Se muere, al fin. Se muere, al fin. Yumi, ¿ya estás muerto? Se le fue a las pelotas. Yumi, ¿ya estás muerto? 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 ¿Te has hecho mierda? Oh, como... ¿Ya estás muerto? ¿Ya estás muerto? ¿Ya estás muerto? ¿Ya estás muerto? ya estas muerto, ya estas muerto, ya estas muerto, ya estas muerto, ya estas muerto nooo que nooo y por que no te mueres? poraaaaa que no quiero hola muerta, acóame ya estas muerto? que nooo jajajaja y por que no, por... suiciate, que quieres? muerto me invitas a que pueda que cosa? que si jugamos? no, eres basura unete invitame el, atusca, tus, atusca, ellas, atusca extraño que nunca entres a mi grupo, extraño por que? por que casi nunca te unes cuando yo te invito por que no me invitas? y ahorita dice jajajaja por que no me invitas? jajajaja 1 1 2 un We all 2 ching lustre llores jajajaja el el estaba en el esto, te va a perseguir y te va a matar bueno, adiós Marta, ¿no quieres salir? ¿yo puedo? me acoso, mira, te voy a reportar de verdad, acoso el que me adivino de verdad, sí, sí, acoso a ver, Fernando reportar acoso me tiran a report ahora voy a intentar mandar un saludo decir, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? no sé qué cosa él, atuscan, ellas, atuscan, nosotros, atuscan go al so ab Yumi, Yumi, Yumi Yumi, Yumi Yumi, Yumi Yumi, Yumi, Yumi Yumi, Yumi, Yumi Yumi, Yumi, Yumi Yumi, Yumi Yumi, Yumi, Yumi Ay, no sé... Ay, Dios Ay... Que, Fernando, si escribo algo va a salir ahí Si En tu pantalla o qué un año después sabes igual te vas a morir no se porque sigues jugando porque tengo una misión de sobrevivir oponentes y la quiero completar te he vuelto a morir por eso es que me he vuelto a morir ojo 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 Está, o sea, sabe el mapa y ahí sale A la izquierda Ya sé, pero cuando dice De repente está poniendo excusa para que no te hagan, que te mate Mira, ahí hay uno, va a matar Ahí viene su compañera, a tu derecha Lluna a tu derecha, lluna a tu derecha Eh, ellos fueron los que nos mataron Nos mataron, digo Sí, pero ellos fueron los que nos mataron No, ellas no fueron Una hora después Lumi se va y ya nunca vuelve No, ellas no fueron los que nos mataron No, ellas no fueron las que nos mataron A mi hijo se va y ya no les mataron No, así no llena No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, te quiero ver Oasis, ¿por qué? Voy a partir de ahí, a ver si se escapan con una rotilla ¡Hijítate! 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 ¿Y tú tienes muchas ganas de matar? Ya, yo no puedo matar a mí Ahora, Fernando, en la siguiente partida te vas a escoger dónde vamos a coger Ok ¿Entendido? Ajá No se va a coger, no Tómale 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 No se va a coger Tómale ¿Cuándo se te cayó? ¿Cuándo se te cayó? ¿Cuándo se te cayó? ¿Cuándo se te cayó? ¿Cuándo se 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 cayó? Pues creía que la me quedé congelador y se reventó. Déjame marcar cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que caer una grieta. Espérame, espérame, no la uso, no la uso, no la uso. ¡Aún no! Esperen, 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 esperen. ¡Todavía no! ¡Ahí hay otra! ¡Pero yo me he retrojado el estar! ¡Ahí hay otra! ¡No, ya no hay ninguna! ¡Había una arriba de ti! ¡Ya no hay! ¿Quieres regresa? ¡No hay, no hay, no hay! ¡Sí hay! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Aquí! ¡Ah, acá! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Ves, qué te estoy diciendo! ¡Había una arriba de todos los 3 000 filenales! ¡Ya no haré una arriba de otro lotta! ¡Dónde, dónde está en la zona! ¡Nos vamos a terminarla! ¡Sendo en fin! ¡Bueno! ¡En el tiempo! ¡Bueno! Mejor quedémonos en grupo Sí, porque es que no morimos Todo me va a estar dando mal Tengo tiempo de tim Y antes no me iba a estar dando sin Yo tengo un robo legendario Ya, pues No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy en el filito No, quédate, quédate Yo tengo un robo ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? Ahí vienen más, ahí vienen más, aquí Viene, viene uno ¡Qué asco! Bueno, ayuda, ayuda, ayuda por favor, no me dejen morir, soy muy cruel No te muevas, no te muevas, no te muevas, si no te vas a morir, ¿entendés? Ok No te muevas dos y no te vas a morir Sí, fe Espérate, espérate, ven Es el dicho, si te mueves, te mueres Mira, acá hay venda y te pongo una fogata Una fogata No la usen, no usen la fogata, no usen la fogata Mira, mira, hay una escala ahí, yo ya tengo A ver, ahora sí, pongan la fogata Hay una escala, entra Pongan la fogata Espérate, espérate Espérate, vete más atrás, vete más atrás, vete más atrás Vete más atrás, vete más atrás ¿Para qué le dices? ¿Para qué le dices? Uy, no, no Mierdito, espérate Yo todos tenía vidas, entonces para que nadie más se cubra A ver, ¿dónde hay Scar? Mira, yo tengo una Scar No hay otra Ay, escudo de 50 Aleluya Aleluya Es un escudo De 50 Gracias por la trampa Casi dan lo mismo Lo mismo Lo mismo que Le está en Ah, no, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Ah, ¿qué falla aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Nada ¿Cómo me gusta más otra vez? ¿Cómo te lo fallas? Ok, viene alguien, viene alguien, viene alguien Yo le persigo, yo le persigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vas a lanzar balas? ¿Me están curando? Ayuda Yo le voy a ir por atrás Yo le voy a ir por atrás ¿Cómo te la busco, mi Dios? Por acero, pero que venga a saludar No quiero, goza Hay destroza uno No quiero No quiero Yo lo maté Eh, 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 eh Ayúdeme Ayúdeme Ayúdeme, reídeme Te río, yo ni siquiera Pero... Me necesito buscar Ok Yo te reí Te quería dejar a cero Ahí viene alguien, viene alguien, viene alguien, viene alguien Tú cubre, yo lo... A mí me queda poco, a mí me queda poco Ya, ya lo reviví Cuidado, uy ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que te abres, que te proteges Es una, es una, es una, es una Eh, viene, viene, viene arriba, viene arriba Bestias Te digo Lo mínimo Ya perdimos gracias a ti Ahí viene otro, ahí viene otro Y pelo Es por acero por tus pachillazadas No, por tu culpa Porque por mi culpa Si tuvieras el que me estaba bailando Y el Fernando que me está empujando con su vista de mecha Ajá, para que le pares a bailar Y para que lo revivas Ah, tres segundos Si me hubiera revivido Y me hubiera tomado mi escudo Y me hubiera tirado Tal vez teníamos antes de matarnos a los tres Ah, yo digo que hubiese su muerte igual Pero como empezaste a bailar Pero hubiera habido un chance De poder ganar No para Jimmy Y para el directo Fernando, hasta ahora aquí Cuántas personas se están respetando Veinte A ver Voy a ver Ya voy Te, 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 te no sé que te cago Te, te maneo la cuenta Fernando, ¿cuál es? ¿Quién prefieres? ¿La futbolista o la taxista? Verdad, está, está tratando uno que yo, que yo no soy ¿Qué dijiste? Cinco comentarios en el chat No, no lo leo porque no sé qué pasa Fernando Dígame ¿Qué? ¿Cuál es quien prefieres? ¿La taxista o la futbolista? La futbolista ¿Qué pregunta tan fea? Adrián, ¿dónde caes? Adrián, ¿dónde estás yendo? Adrián, ¿quién quiere caer con nosotros? ¿Ves? Pero en ese otro lado Adrián Adrián ¿Viste? Se va a ir a la neopisos como un machinete peludo Y se va a, voy a pisos como pisos para enseñarles que soy un pro Survivor ¿Qué兄弟? wards Déjalo a mi tío matrix reguladores Allí hay gente, allí hay gente ¿Se dispararon? Tiraron granados, eso fuiste tu cuerda Yo lo fui Si, si fuiste Ah, no me la llevo No me voy a llevar la luz No me voy a llevar la luz Porra No, no me voy a llevar la luz Me tengo que robar, ¿no? No es cierto Tú no ¿Qué? ¿Tú no? Te estoy diciendo ¿No? ¿Tú? Te cogí el amo ¿No? Sí ¿Tú? Sí ¿Qué? ¿Cómo hice? Dios mío ¡Esa era mía! Dios rata Yo doy mi escopeta Mira, te doy este escudo grande por la escopeta Dame la primera y te lo doy Ya ven, sígueme Vamos a hacer esta caña del cerdito ¿Qué? Uh, Adrián ya noqueó a alguien Pero lo van a matar ¿Lo van a matar? No, pues si yo lo maté ¿Y por qué lo mataste? Porque me llegó con una minigun y un arbusto pensando que... ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mini! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Te dije que iba a morir Te dije que iba a morir A ver, dame Gracias ¡No! ¡No! ¡Gata! ¿Qué dices? ¡Reviví! ¡Se puede! ¡Llegué! ¡Jajajaja! ¡Ya me lo tomé! ¡Me lo tomé! ¡Jaajaja! Digo... Rápido ¡Ya me lo tomé, güey! Espérate No, la escopeta No Numero de intercambio ¡Adrián! ¿Qué? ¿Por qué te fuiste? ¡Error! ¿Qué? Error ¿Qué? Error Mucho error, ya no aguanté nada No, ahorita es que si maté al compañero pero llegó otro y nomás estuvo lanzando granadas y granadas y granadas Y me estaba cogiendo pero no Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ya que se me acabaron matando ¿Qué pasó? ¿Yo me? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sé si me creería Ella, ya no es así ¿En qué? No, noó No está aquí No está aquí uelos ¡Tú, no! ¡Tú, no! Abogas, por favor No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no What's happening? No, 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 no No, 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 no ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No! 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 Cuando ganas ya no te mueres. ¡No! ¿Van a que me hablan? ¡No! No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? No, ¿por qué siempre me muero por la tormenta? ¡Ay! ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que me criptó? Ah, que estuve a reportero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no si esto me pico en mi interior cómoda, no me agarro el fin, a ver no, pero será que la matrícula se estallice de la máxima altra no, 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 pero es una de esas cosas ¿No? ¿ Esa es la que salió a la venta? Maté a los dos ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guau, no se va a también! ¡Uff! Pero como... ¿Qué? Compa no pero no No, 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 no. Estoy a 310 mil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.